Escucha esa vaina Grimal, ¿lo escucha? Bueno, para dejarle bien claro, no estoy de acuerdo con lo que pasó hoy. La fecha de Colón es 5 de noviembre. ¡Suscríbete! ¡5 de noviembre! ¡No es no! Y nosotros sí queremos hacerle un llamado al Ejecutivo que más nunca se atreva a hacer lo que dice. Hagan caso y déjense de andar inventando lo que no deben inventar. Nosotros somos la autoridad en Colón y para hacer cualquier decisión, el Ejecutivo tiene que consultarlo con nuestra autoridad. Nosotros no estamos aquí pintados. Y te lo voy a asegurar, más nunca lo que ocurrió aquí hoy va a volver a ocurrir. Nosotros lo vamos a asegurar. Nosotros no vamos a imponernos, pero siempre y cuando se haga la cosa con consulta. ¡No es no! A nosotros nadie nos va a imponer nada aquí en Colón. Y menos en detrimento de nosotros colonias o detrimento de nuestras fechas. Nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene bastante comida, que lo van a guardar. Si hacen una fiesta o una comida, no me inviten. Al igual también los niños, los sectuaños con su saco. Hay una compra que se hizo y estamos buscando una forma que esos muchachos puedan sentir y estrenar en la calle. Ese gasto que tuvieron. Mi ropa costó casi 600 dólares. ¡Hasta aquí en deuda! La comida, cuánta plata habrán gastado esa plata. Y ojalá podamos el día sábado tratar de recuperar todas esas cosas que se hizo. ¿Quién era lo que estaban hablando que los 1.500 son? No se iba a vender ya y no hay nada tú. Mira, la comida se está acabando. Entonces, ¿dónde dice que yo me tenía que dar intimidad y que se iba a llover? Que es que huracán, mami. En nombre del gobierno, yo le pido disculpas al pueblo colonense por lo que ocurrió. Alguien tiene que pedir disculpas, yo se lo pido. Creo que si el gallinazo diera un premio, usted se lo lleva. Pero eso sí, no le tengo miedo a hombres, solamente temor a Dios. Y lo que se hizo hoy en Colón, que quede bien claro, nunca más se va a volver a repetir. No, porque esto lo va a agarrar a Anel de la Cájara Pase Meme. Así que me hacen el favor y me cortan ese pedacito. Que lo hice primero y lo pensé después. Mañana salgo en El Fautista de Villalucre. Mañana salgo. Yo quiero hacerle un llamado. El que hizo el fallo fueron ellos. Fueron ellos que hicieron un fallo meteorológico de 12 horas. Cuando en Colón no estaba pasando nada. Pero ellos no sabían que existía un Dios. Porque muchos de ellos piensan que son Dioses. Dios existe y Dios decide. Y Dios le dio a un pueblo un día como nunca en la vida nos lo había dado. Porque hoy en día un 5 de año llovía. Y hoy no ha llovido en todo el día. Y Dios le demostró quién manda. Ellos no mandan, manda Dios. Y eso es lo que yo repudio. Cuando la gente tiene un poder. Que piensa que el pueblo se lo dio. Para ser repudiables. Y repudiar al pueblo. Cuando pierden su humildad. Pero eso sí. Todo el que sube a veces cae. ¡Mamá! Yo me estoy volviendo loca. Si yo misma no puedo creer. Lo que yo acabo de escuchar en la noticia. Que no va a haber desfiles. Bella y mi falda. Plizada. Preciosa. El chino me cobró 16 dólares. Porque él dice que no había visto una falda tan grande. Preciosa. Eran cuatro yardas de tela. Yo compré un rollo de tela. Mami yo me estoy volviendo loca. Pero yo no me voy a preocupar porque viene la fiesta de fin de año. Y yo voy a poner esa falda aquí en mi pared. Como Cenefa, mami. Yo la voy a abrir en dos y yo la voy a poner como Cenefa. Preciosura. Yo no puedo con esto. Mulino tiene publicas en tiempo y espacio. Como ahora él no quita el perfil. Él dejó que Panamá marchara 3 y 4 y ahora Colón. Preciosura. Yo no puedo. Mami yo me pichoní. Yo escuché la noticia y me pichoní. Tú vete bañame. Tú sabes que a mí no me gusta bañame. Tú ves que volví a bañame. Ya yo me había bañado en la mañana. Keisha yo no puedo. Yo no puedo. Mami yo nunca había tenido tanto inconveniente en un solo mes. La super banda y Apocalipsis me quitan la gana de marchar. Entonces yo me animo. Mando a hacer lo mío. Las botas. Todo de ella. Y ahora Mulino viene con su historia. Y tú sabes lo triste. Que yo espero que mañana el sol no salga. Porque yo tendré que montarme allá arriba en el sol. Y hace que llueva. Porque escucha. Keisha yo estoy mal. Pero yo no me voy a morir. ¿Y tú sabes por qué? Por la maleta y por el IDC. No me voy a morir.